Ya, Juárez, ¿cómo está? Mucho gusto, Salubarte y Richard. Miren, está alegre la política aquí, ¿va usted? Es un placer y un privilegio. La verdad es que este proceso electoral, desde su inicio, está sobrecalabrado. ha dado sobresaltos. Nunca en la historia jurídica política de Guatemala se habían presentado 29 partidos políticos para participar, 25 candidatos a la presidencia. Y la verdad es que esto que debemos de reconocer es que la mayoría de partidos políticos no tienen absolutamente ninguna ideología. Son empresas comerciales que se desintegra y después se vuelven otra vez a conformar con las mismas personas. La verdad es que es imperativo que el pueblo de Guatemala, que ahora ha tenido una situación sumamente muy delicada con las acciones que se ha judicializado en el proceso electoral, y es imperativo que los próximos congresistas traten la manera de hacer un estudio a fondo para reformar la constitución política de Guatemala. Porque en realidad es imperativo tú que fuiste el constituyente, porque ahorita el 30 de agosto de mayo anterior cumplió 38 años de vida la constitución política de Guatemala. Pero la verdad es que si te pones... Pero es una cosa, amigos televidentes, ojo a eso, ¿no? Es la constitución que más ha durado. Sí. Y que ya tiene la mayor representatividad porque fue diseñada por constituyentes que tuvieron la mayor participación de votantes en la historia de la vida democrática de Guatemala. O sea que el 80% de las personas inscritas en el padrón electoral fueron a votar. No como ahora, apenas el 30. Claro. Mira, Walter, yo difiero un poquito con el tema de las reformas en cuanto a que no se ha ni desarrollado la constitución, Walter. La inmenente, por ejemplo, está el artículo 128 de la ley antimonopolio. Ahí está. Durmiendo el sueño de los justos. O la ley de agua. Tenemos que desarrollar la constitución. Y ojo, hay cosas que sí se pueden mejorar, obviamente. ¿Verdad? Pero ¿qué pasó con las reformas del 93? Le fuimos a entregar las finanzas del país a la oligarquía financiera de Guatemala. Y hay que tener cuidado con eso de la constitución. Pues vamos a ver. Hablando de plata, ¿cómo dice el presupuesto? Bueno, la verdad es esto de que el Congreso de la República, por la bancada oficial que la presidió el señor Leal, cargado de finanzas del Congreso de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, no estudiaron a fondo el presupuesto general de gasto de la nación para el año 2024. Y entonces hubo una serie de acciones que se promovieron en la Corte de Consensualidad. Y se demandó al honorable señor presidente de la República, Alejandro Yamatei, para que lo vetara. Él no hizo caso, no aceptó las sugerencias que le hicieron diferentes sectores, no solo los partidos políticos, sino que personas profundamente que están enteradas de cómo funcionan los gastos generales de la nación. Y se aprobó el Congreso, el Congreso aprobó una sesión kilométrica de madrugada y antes del 30 de noviembre. Aprobaron un presupuesto que no cuadra con los intereses del nuevo presidente. Claro, naturalmente. Ahora bien, así se la dedicaron a Jimmy Morales también. Fíjate que este presupuesto tiene los cajones suficientes como para ajustar las partidas y cantidades necesarias para cumplir con las promesas de campaña. Y digo así, ¿por qué? Claro. Hay muchas expectativas, hay Váltes. Allí era el hombre de semilla, el hombre de revolucionario, pero eso no cambia de un día para otro. Sí, pero afortunadamente la Corte de Consensualidad dio un giro de todas las acciones que estaba haciendo y declaró procedente una acción de amparo que presentó, presentaron varias excepciones. Y entonces ahora se declaró procedente de esa acción de amparo y tiene que entrar y el presidente debía haber vetado porque se le estuvo pidiendo el AISI y no lo hizo. Ahora entra en vigor el presupuesto que había aprobado para este año, el próximo, el 2024, el presupuesto de ahorita del año 23, porque se deja sin efecto este. Porque el que había aprobado el Congreso de la República le había quitado varios millones de que sales a varios ministerios importantes como salud pública. La crisis hospitalaria está pasando por una crisis tremendamente. En el hospital general, que es el mayor, y al hospital Roosevelt, los mismos médicos habían señalado que hay varias deudas millonarias que se tienen con los proveedores y que es afectado la población. Entonces es saludable que la Corte de Consensualidad con un voto en contra haya aprobado la acción de amparo que se presentó. Y entonces ahora va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del año 24, el presupuesto actual del 2023. Bueno, es una forma de hacerlo. No es el primer ni el último de los gobiernos que le toca trabajar con un presupuesto que ya viene con sus candaditos hechos. Hay unas ONGs ahí medas misteriosas que se les asignan dineritos y todo. Fin de año, pónganle cuidado a los pagos de deuda atrasada. Uy, la última semana del año eso van a ser una pagadera a lo loco porque les toca agotar lo que es la reserva. Bueno, otro tema que tenemos acá. Ahora, por mucho tiempo la Corte de Consensualidad se ha labrado una fama o un reconocimiento como una corte política. Cuando llegan los simpatizantes de la izquierda, ahí quedan bien los muchachos de esa línea. Pero cuando llega una línea de magistrados más de derecha, cambian las cosas. Entonces, en esta corte yo estoy viendo algo diferente. Y es que, aunque sí podemos identificar a los actores como gente con cierta ideología, creo que están tratando de hacer las cosas menos malas. Sí. Ya menos malas. Por ejemplo, esta resolución que tiraron ahorita, ¿sabes? Era la correcta, pues. Sí, pero bueno, ahora en realidad se ha hablado mucho de un supuesto golpe o alto golpe de Estado, pero ahorita eso queda totalmente desvanecido por la acción de amparo que se presentaron varios abogados y que se le tiene que dar clara interpretación de lo que regula constatativamente la cuestión de la República. Y entonces, se ofició ya al Congreso de la República que tiene que darle posesión el 14 de enero entrante al nuevo presidente de la República, al nuevo vicepresidente, a los diputados del Congreso de la República, que son 60, y a los diputados del Parlamento Centroamericano. Y el 15 de enero entrante tienen que tomar posesión los alcaldes de todas las corporaciones municipales que fueron, en excepción de seis, que el Tribunal Supremo Electoral declaró procedente la anulidad porque hubo previamente, dentro y después de las elecciones, unos problemas. Entonces, pero en realidad es esto de que la población debe tomar muy en cuenta, Richard, de que las corporaciones municipales se han convertido en cómplices de los diputados corruptos y en realidad son caciques que han tardado cuatro años y tienen un presupuesto que se le da asignado a la Constitución de la República. Entonces, es imperativo llamar al orden a todas las corporaciones municipales que actúen en favor de cada vecino porque el vecino exige, en realidad y se eternan, hay alcaldes que tienen cuatro o cinco periodos seguidos y no hacen absolutamente y son millonarios. ¿Qué pasa? Estamos hablando de gente como Medrano, Vivar, esos que... Pero está la sobrina de Medrano otra vez y la hija de Vivar se lanzó. Ahora, ¿qué pasa? La gente se maneja de una manera extraña. Ayer hablaba un comediante guatemalteca en la tele y decía si yo lo tuviera yo tuve que hablar a un extranjero sobre el tema político. O sea, a ver, muéstrame a Guatemala y después nos pusimos en el celular a Guatemala y sale un señor vestido de Iron Man que es candidato presidencial. ¿Cómo le explico yo al señor que era un francés? Dice, que este señor es candidato presidencial. Claro. Después, se movieron ahí como ustedes conocen en Facebook y van rotando las preguntas aparece otra candidata presidencial bailando una ridiculeza. Entonces, el francés que no se llama francés que según el contador de historia señalaba que extraño, ¿no? Pero el chapín se sentía haber gozado. Realmente, hay que estar muy en el alfabeto político, hay que ser una en el alfabeto político para votar por alguien que disfrazara de piñata. y no crees que le gusta a la gente. El problema es esto que los alcaldes malversan los fondos del municipio y entonces hay alcaldes que ganan 150 mil que sales de la República del presupuesto que no, eso es imprudente y tiene abandonado todos los municipios y la verdad es esto que es imperativo. Yo considero que la próxima legislatura debe tomar en cuenta hacer una reforma a fondo de la Constitución del Público. Yo creo que estamos sobrelegislados aquí hay ley para todo pero no hay dientes para aplicarla. Claro y la Constitución fija un presupuesto acá. ¿Qué cambiaría la Constitución? Reformarla. Sí. Bueno, reformarla en varios aspectos y que se reduzcan los diputados hay 160 diputados y que en realidad ni siquiera llegan ahorita han hecho y se le debe dar una esenciales que tengan cultura que tengan capacidad que tengan capacidad de respuesta claro naturalmente si es que no es así y la verdad es esto de que el pueblo de Guatemala debe tomar en cuenta que tiene muchos procesos comerciales que han enfrentado en el pasado y que ahora ha sido una verdadera verdadera atrocidad lo que se ha hecho y es imperativo que los procesos que se le dé potestad absoluta al Tribunal Supremo Electoral ¿dónde queda la supremacía del Tribunal Electoral? El Tribunal Supremo Electoral es autónomo pues claro y la gracia es que sea un ente que no sea permeado por los partidos en turno a través de la extorsión política por ejemplo ahorita se está presentando una situación muy delicada en el Tribunal Supremo Electoral porque no está integrado los hay cuatro magistrados se fueron al extranjero y porque se declaró con lugar el antejuicio pero hay que tomar en cuenta que el Congreso de la República tiene que mandar todos los expedientes a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia tiene que fijar un juez pesquisidor y el juez pesquisidor tiene que declarar y ellos todavía pueden incorporarse pero si ellos no se presentan a tiempo a su magistratura debe declararse vacante el puesto y decirle responsabilidades a ellos porque ellos fueron y se fueron ¿quién les dio ese permiso a ellos? ellos se lo dieron ninguno bueno es que ahí está la cosa y son otros vamos a pasar al último tema de la entrevista porque como usted mi amigo hay que aprovechar el vicepresidente Castillo ha tenido una ha tenido un desempeño más bien de Perú y Bajo el vicepresidente Castillo tiene un interjuicio pero ¿cómo ve usted a él como funcionario? porque desde que comenzó el gobierno él ha estado contra el interjuicio con el presidente electo ese espurio no tiene ninguna base jurídica eso en realidad él ha tratado de la manera en estos días él visitó ha visitado a varios presidentes de la república visitó al primer ministro de Belice hace dos días se presentó a la república dominicana el presidente de la república dominicana le dijo que iba a colaborar con Demala visitó también al presidente de la república de Costa Rica y que le dijo al presidente de la república de Costa Rica que si él toma posesión y que no hay ninguna ahorita ninguna resolución que impida que él tome posesión como a los diputados y los alcaldes porque hay reitero hay una sentencia firme de la corte de Constitucionalidad eso es importante bueno vamos a tener el esquema el vicepresidente crees tú que durante su periodo fue una persona funcional el vicepresidente actual Guillermo Castillo bueno yo creo que él se alejó del presidente Yamatey por la injerencia que tuvo este Miguelito Martínez y estaba detenido porque la concesión política de la república de Guatemala regula taxativamente cuáles son las verdaderas funciones de un vicepresidente de la república que tiene que coordinar a todos los ministros de estado porque en última instancia el presidente ve el asunto político a nivel internacional y todo pero Guillermo Castillo es un abogado que yo lo conozco de muchísimo prestigio y a él se le está imputando se está tramitando en el congreso la república ante juicio con él que el licenciado Castillo ha dicho que es político y espurio porque la persona que le hizo esa imputación a él él se retractó y desistió pero el ministerio público claro tiene que llevar la persecución penal y está siempre pero él no debe ser procesado por eso y tiene que declararse sin lugar el antejuicio contra él y ha señalado al presidente Castillo que todavía está él pensando si se incorpora a partir de cuando al Parlacente eso es una cosa buena sería un ejemplo sería muy bueno que lo hiciera para dar un ejemplo porque esa institución desgraciadamente y es lamentable que el presidente Yamatey en su campaña política y cuando los primeros días de marzo de hace cuatro años cuando él tomó posesión dijo que una de sus grandes prioridades iba a someter a discusión a nivel centroamericano de la de Paracente pero que funciones tiene el Paracente es una entidad que protege a los corruptos porque le le da un tiempecito la idea del parlamento centroamericano yo considero que no es prudente y el licenciado Castillo ha señalado yo tengo la impresión que él no va a aceptar no va a aceptar porque creo que es una persona honrada creo que sin amor ni defender a nadie creo que yo lo conozco él fue alumno de mi esposa en la universidad de la licía Cristal Luis Castillo de Juárez y me señaló él que él era una persona honrada pero el problema se vino porque el presidente lo marginó a él de la institución 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 y se paró el vicepresidente tiene obligaciones como por ejemplo CECATIR las autoridades de Lago en fin tiene que ser su chance y yo creo que este vicepresidente se dedicó más a eso ya con la definición de que él puede ser candidato presidencial en las próximas el hombre se está cuidando y por eso es que mantiene un bajo perfil porque yo hablé con el presidente y le dije ¿cuál es el futuro de Willy Castillo? y él me dijo si en algún momento Dios me favorece dirigir este país como se merece claro naturalmente bueno bueno Walter muchas gracias por esta pequeña entrevista y te pedimos por favor que vengas más seguido claro bueno si tú me invitas con mucho gusto y quiero aprovechar esta ocasión a ver a ver a ver a ver a enviar un saludo muy respetuoso y de mucha en nombre de mi familia a todo el pueblo de Guatemala que esta fiesta de fin de año y el principio tratemos de manera nosotros de ser honrados